Hello, hello my friends. En el video hoy veremos el efecto D-Tunes, que es un nuevo efecto que ha lanzado Virtual DJ 8.4, mejor conocido como Virtual DJ 2020 en estos últimos días. Antes de arrancar, pues enviar un saludo muy especial a todas las personas que están viendo estos videos. Gracias por estar ahí apoyando este proyecto, por dar like, por comentar, por compartir. Para los que no saben, pues es totalmente, totalmente gratis. Entonces, dar un like no te va a hacer más pobre, todo lo contrario, pues te va a hacer mejor persona. Ok, entonces los invito a todos a que den like, compartan y comenten todos los videos. Entonces, pues para descargarlo, ya saben que tenemos que ir a la tienda de apps de Virtual DJ, y yo lo tengo instalado, lo tengo acá, y él trae unas características. Vamos a ver las características, y ya nos colocamos en acción con este nuevo plugin que pues me ha gustado bastante. Primero, el D-Tunes nos permite modificar el Key, entonces aquí lo podemos modificar, como ustedes ven está en cero. También nos permite mantener el loop, disminuir el loop o aumentar el loop, dependiendo de lo que deseemos. El loop, el tamaño en loop, está acá, y por último, cuando desactivemos el efecto, que si se desactive también en loop, o se desactive el efecto, pero que quede en loop. Ok, entonces, ejemplo, vamos a hacer, primero que todo, activar y desactivar este. Si lo desactivamos, fíjense muy bien, vamos a activar el efecto. Y ahí quedó, ustedes vieron, en loop. Ok, y si lo activamos, entonces, al desactivar el efecto, sale también del loop. Listo, ahora, vamos a empezar a modificar los parámetros y a ver lo bueno de este video, de este plugin, que pena. Primero, si queremos que vaya aumentando el tono, vamos a decirle que medio semitono, 50, 0.5. Que el loop lo vaya disminuyendo, también en 50, o sea, la mitad del loop. Listo, y bueno, que arranque de uno. Damos clic. Como ustedes pudieron ver, ahí está aumentando el key, vamos ahora a disminuirlo. 50, listo, dejemos el resto lo mismo. Si ustedes se fijan, pues, él está disminuyendo. Vamos a dejar aquí en uno, para que ustedes vean, como disminuye, pues, el tono. Listo, y aquí podemos, eh... Disminuir el tamaño del loop, aquí, por lo menos, queda en un medio. Ok, y esta es la forma de programar este efecto que nos puede servir, por lo menos en el momento de una mezcla, para que automáticamente nos lo dejen luz y nos vaya subiendo o bajando el tono. Cuando de pronto mezclamos armónicamente y estamos con una canción alta y queremos que esa canción, pues, que va saliendo, baje de tono a la que viene, entonces ese down va a sonar muy bien, o todo lo contrario. Un up para subir un poquito del tono y meter una canción con una nota que hay un poco más alta. Puede servir para eso. Puede servir para muchas cosas, ya depende de su creatividad y su imaginación. Bueno, esta es la herramienta, quería compartirlas con ustedes, porque me parece muy útil en el momento de la mezcla, o en el momento de mitad de una canción, hacer este tipo de efecto. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.